Muy buenas noches tengan todas y todos los asistentes a esta gran Plaza Juárez para que podamos proceder juntos a dar inicio a las fiestas de fin de año con el tradicional encendido del árbol y el cuento de Navidad que presentamos año con año para niñas, niños, para jóvenes, para adultos mayores y para todas las personas de Pachuca y la región metropolitana. Esta es una gran fecha porque arrancan los festejos de fin de año. Espero que esta Navidad sea un momento para que todos podamos vivir y convivir y compartir en familia, que pueda ser un gran momento de unidad, que podamos estar juntos con nuestros seres queridos y poder continuar así con nuestras maravillosas tradiciones y costumbres. Por eso, amigas y amigos, a nombre de mi familia y del mío propio, deseo que este fin de año sea un momento maravilloso para disfrutar del amor, de la paz y de la tranquilidad. Espero que esta sea una gran Navidad para todas y todos ustedes y que el próximo 2020 sea un mejor año para Hidalgo y para todos nosotros. ¡Felices fiestas decembrinas, que tengan feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Gracias a todas y a todos! A continuación todos juntos llevemos a cabo el tradicional conteo regresivo de los 10 segundos. Juntos contamos y dice 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, ¡Feliz Navidad! ¡Esta es la magia! ¡Esta es la alegría! ¡Esta es, sin duda alguna, el gran espectáculo que hoy se presenta aquí en Buenos Aires! Con motivo de estas fiestas decembrinas, motivándonos a que todas y todos juntos sientan la Navidad en compañía de la familia y de sus seres queridos. ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Feliz Navidad 2019 y próspero año nuevo 2020! ¡Damos inicio con el cuento navideño! Querido Don Santa, soy Pedrito y esta es la carta de los niños que vivimos en el orfanato del pueblo. ¡Ya cálmense! Este año nos portamos muy bien. Este año tratamos de portarnos muy bien. Estudiamos, hicimos nuestras tareas, comimos verduras y ¡ah! Casi no molestamos a las madres del orfanato. Cada año te escribimos, pero creo que nuestra carta no llega o a lo mejor no alcanzan los juguetes para todos. Por eso, no vamos a hacer una lista. Tráenos aunque sea un juguete que podamos usar todos aquí. ¡Muchas gracias! Bueno, váyanse a dormir. Yo iré al bosque a buscar un duende que me diga cómo entregarle la carta a Santa Claus. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Señor Tech! ¡Señor Tech! ¡No corro! ¡No grito! ¡No empujo! ¡Señor Tech! ¡No habrá Navidad! ¡Atención! ¡Repitan la información! ¡No hay listas de regalos! ¡La máquina está descompuesta! Todo va a estar bien. ¡No se preocupe! ¡No! ¡No! ¡No puede cancelarse la Navidad! ¡No puede cancelarse la Navidad! ¡Todos en descanso! ¡La máquina nunca ha fallado! ¡No sé! ¡Corramos a ver! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Veamos! ¡Necesito mi herramienta! ¡Pinzas! ¡Las pinzas! ¿Martillo? ¡El martillo! ¡Lo encontré! ¡Centro! La máquina funciona bien, pero no hay cartas. Y si no hay cartas, la máquina no puede hacer la lista de regalos para los niños. ¡Listo! Revisemos la máquina para encontrar el problema. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Tenemos que encontrar las cartas! ¡Alineación por equipos! ¡Todos! ¡At Limitum! ¡Azúcar! 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 ¿Hola? ¡Hola! ¡Soy Pedro! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Vengo a traer mi carta para Santa Claus. ¿Ustedes la reciben? ¡Azúcar! 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 ¡Esto está muy raro! ¡Azúcar! ¡Azúcar! El trombo ya ha dejado de girar. Y el caballo triste está. ¿Y qué va a pasar? ¿Azúcar! ¿A dónde se irán los sueños de la gente que será? Esta Navidad no puede terminar sin regalos. Esta Navidad no puede terminar sin regalos, debemos crearlos. ¡Azúcar! Esta no será la Navidad en donde perdamos, pensemos en algo, hay tanto amor que debe de llegar, está en las manos de alguien más. ¡Azúcar! 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 El ajos de abrazar, y la carta de gritar ¿Y qué va a pasar? ¿Azúcar! ¿A dónde se irán los sueños de la gente que será? ¡Uuuuuhhh! ¡Eeeeh! Esta Navidad no puede terminar sin regalos, debemos crearlos, esta no será la Navidad en donde perdamos, pensemos en algo, hay tanto amor que debe de llegar. Hasta en las manos de alguien que amas. Santa, tenemos un pequeño problema. ¿Problema? En este lugar no existen los problemas. Señor, no tenemos lista de regalos para los niños, señor. La máquina no genera las listas porque no aparecen cartas recibidas. A lo mejor de este año, los niños no pidieron regalos, quizás solo quieren abrazos. ¡Uy, no tan fuerte! Las cartas no están llegando. ¿Será un problema con el correo postal? A veces es muy tardado. ¿Pero faltan pocos días para Navidad? Ya no hay mucho tiempo. Tenemos que comenzar a empacar los regalos. No sé si se va a resolver. ¡Paren, paren! ¡Ya, ya! ¡Es Santa Claus! Nunca en, eh, deja ver, uno mil ochocientos mil novecientos... En fin, nunca en la historia se ha cancelado la Navidad. Y esta vez tampoco pasará. La Navidad se trata de fe, de creer en la magia y en que todo es posible si lo deseas con corazón. Y cuando se junta la fe de muchas personas, es más fácil hacer realidad las cosas. ¡Qué quiero, Santa! ¡No, no, no, oso! Mejor guarda tus abrazos para los niños. Míralos ahí están en el público. ¡Señor! ¡Puedo organizar un grupo para encontrar las cartas, señor! Eso sería muy bueno, pero no podemos detener la envoltura de los regalos. ¡Cuente conmigo, señor! ¡El soldado! ¡Yo puedo ayudar con mi agilidad! ¡El trompo! ¡Yo puedo ayudar con mi fuerza! ¡El oso! ¡Yo puedo ayudar! ¡Chorro con el caballo! La fábrica paró. ¡No, no, 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 no! No debemos asustarnos. No, 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 no. Tan solo ajustar y engrasar. Santa Claus vino a ayudarnos. Tenemos las herramientas. No, 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 no. Ayuda con lo que sientas. Es hora de empezar a reparar. Es que la Navidad está a la vuelta. La fábrica debemos arreglar. Tenemos cartas grandes y pequeñas. Se deben los regalos transformar. Debemos avanzar. Debemos avanzar. Realicemos los engranes. Tan solo ajustar y engrasar. Santa Claus vino a ayudarles. Tenemos las herramientas. Ayuda con lo que sientas. Es hora de empezar a reparar. Es que la Navidad está a la vuelta. La maquinaria tiene que girar. Haremos refacciones con paletas. Los regalos tienen que llegar. 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 Es que la Navidad está a la vuelta. La maquinaria tiene que girar. Haremos refacciones con paletas. Legar. Llegar. 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 Muy bien, muy bien. Bien hecho. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias. Ahora todos seguiremos con nuestras actividades mientras nuestros amigos encuentran las cartas. Yo seguiré leyendo las cartas que habían llegado y esperando el resto. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Azúcar? ¿Azúcar? No, ¡azúcar! ¡Azúcar! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¡Ayuda! ¡Paso veloz! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¿Qué llevan ahí? ¡Azúcar! ¿Azúcar? Esta no es la fábrica de dulces. ¡Azúcar! 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 Gracias por ver el video 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 Momento, un paso a la vez Primero, son nuestros amigos Nuestra familia, tenemos que Recuperarla para poder llegar a navidad ¿Y las cartas? ¿Y los regalos? La navidad no solo son regalos, es amistad, compañerismo, amor y sobre todo, paz, mucha paz Vengan todos juntos vamos a cantar los villancicos navideños Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La virgen está lavando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando, los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer Campana navideña de dulce y claro son Tu canto jubiloso alegra el corazón Anuncias con tus voces heraldos de cristal Se alegran ya las almas Llegó la navidad Navidad, navidad Llegó navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad Llegó navidad Es un día de alegría y felicidad Por la nieve voy Riendo sin parar Se encienden ya las luces Llegó la navidad Navidad, navidad Llegó navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, navidad Llegó navidad Es un día de alegría y felicidad El portal de Belén Brilla como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Todo es fe y es amor En la navidad Ya los hombres siembran los caminos de la paz Oh Ho 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 Oh, 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 oh. Campana sobre campana, campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor? Si yo voy a llevar al portal, traeré que son manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro, también, también Hola ¡Atención! ¡Identifíquese! El diablo No, soy Pedro Don Santa Claus Ay, Pedrito, cuéntame, ¿qué haces por aquí, eh? Las cartas, ¿de dónde sacaste esto? Yo, ellos las tienen en una bodega ¡Azúcar! Creo que les gusta jugar con ellas ¿Azúcar? Son cartas y no se comen ¡Claro! ¡Azúcar! ¡Esa es la razón! Ya no vuelvo a comer dulces ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Qué haremos? Bueno, pues ponernos a dieta de dulces durante una semana ¡Ho, ho, 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 ho! Entendido Muchas, muchas gracias por su ayuda para encontrar las cartas ¡A la orden, señor! Y tú, Pedrito, eres nuestro héroe ¡Gracias! ¡Se ha salvado la Navidad! ¡A la orden, señor! Regalar un sueño y compartir Sonreír, sonreír, dar lo mejor que tenemos Dejar el miedo, disfrutar las cosas por venir Y sentir que a cada instante podemos Tocar el cielo La fábrica de Santa Carta se debe de llevar Para de nuevo funcionar Por eso abre cada puerta y busca donde puedas Deja salir lo mejor que hay en ti Y con la ayuda de la magia de duendes y juguetes Sabes que así lo podrás conseguir Y es así que en cada Navidad Santa irá volando junto a sus renos En el trineo Y es así que en cada Navidad Entre lo malo y lo bueno Juntos podemos La fábrica de Santa Carta se debe de llevar Para de nuevo funcionar Por eso abre cada puerta y busca donde puedas Deja salir lo mejor que hay en ti Y con la ayuda de la magia de duendes y juguetes Sabes que así lo podrás conseguir Por eso abre cada puerta y busca donde puedas Deja salir lo mejor que hay en ti Y con la ayuda de la magia de duendes y juguetes Sabes que así lo podrás conseguir Perdón Bueno, todos a trabajar Llegaron las cartas y hay que preparar los regalos Aquí está la mía Vaya, niños y niñas del orfanato de Pueblo Quieto, México Vine a traerla porque creo que no reciben nuestras cartas Entonces, la máquina sí está fallando, señor Ted Recuerda que los papás nos envían las cartas Y son los que nos ayudan a entrar para entregar los regalos Muy cierto Señor Ted, ¿qué le parece si tratamos de enviar algunos regalos adicionales a los niños de Pueblo Quieto Para que ellos los compartan con Pedrito y los niños del orfanato? Por supuesto Sí, muchas gracias Pedrito, este año también tenemos tu carta Y tengo algo muy especial que creo que te gustará ¿Para mí? ¡Claro! ¿No piensas abrirlo? ¡Wow! ¡Muchas gracias, Santa! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Gracias a ti! ¡Y a todos ustedes por seguir creyendo! ¡Felicidades! ¡Este año la Navidad crece contigo! Todo se prepara en las calles, hoy es noche de fiesta Y talgo que hoy se viste de blanco está de puertas abiertas Y esta Navidad en la gente el sentimiento despierta Habremos más hermanos que amigos la amistad es honesta Y es que tú, siempre tú, iluminando con bondad esta tierra Y es que tú, sólo tú, para entregar este mensaje de paz Y crecer en paz contigo es real La ilusión es sentir, el querer compartir Que va de tanto bello en cada lugar Y crecer en paz contigo es real La intención es unir este canto de paz Que hace vibrar el sueño hasta Navidad Sueña, siente, se enciende en esta Navidad Sueña, siente, se enciende en esta Navidad Tus voces esta Navidad Contigo va creciendo esta fiesta de 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 Navidad Real, la ilusión es sentir, el querer compartir, que va dejando huella en cada lugar, y crecer más, contigo es real, la intención es unir, este canto de paz, que se vibra el suelo es la Navidad. Ah, sueña, siente, se enciende en esta Navidad, suenan fuerte tus voces esta Navidad, contigo va creciendo esta fiesta de Navidad, contigo va creciendo esta fiesta de Navidad. Contigo va creciendo esta fiesta, contigo va creciendo esta fiesta, contigo va creciendo esta fiesta de Navidad. Contigo va creciendo esta fiesta de Navidad. Y es de esta manera como se llevó a cabo ese mágico encendido de este árbol Navidad año 2019. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, y es de esta manera también como se llevan a cabo estas fiestas, este inicio de estas fiestas decembrinas. A nombre del gobierno del estado de Hidalgo, les recordamos que sin duda de una en la Navidad, en Hidalgo la Navidad crece y crece contigo. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado en este mágico encendido de árbol 2019 en Hidalgo, la Navidad crece contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mágica noche. A nombre del gobierno del estado de Hidalgo, les deseamos lo mejor en estas fiestas decembrinas. Que la dicha, la alegría y la felicidad reinen en sus hogares. Son los deseos del gobernador del estado de Hidalgo en esta noche mágica. Muchísimas gracias. Que tengas.